El virus de papiloma se va a tratar dependiendo del tipo viral y va a depender mucho de la edad. En mujeres muy jóvenes sabemos que las lesiones de virus de papiloma humano van a desaparecer, en la gran mayoría de ellas. ¿Cuándo es una mujer muy joven? Yo sé que para una de 80 años ella se puede sentir joven, pero una mujer joven, hablando biológicamente, es mujeres menores a 25, 28 años. Generalmente estas mujeres, las adolescentes, 17, 16, 15, 14 años, cuando se les detecta una infección por virus de papiloma, hay que dejarlas, no se trata. Hay que estarlas vigilando porque sabemos que el 70% de estas lesiones solitas van a evolucionar. ¿Cuándo las tratamos? Bueno, cuando tengan una edad mayor, arriba de 30, 35 años, es como lo vamos a tratar. Y hay varias maneras de tratarlos. Básicamente existen tres. Uno, que es la congelación del cuello. Dos, que es otro tipo de cirugía que se llama electrocirugía o cono cervical. Y tres, la ocupación de láser. Hay láser ginecológico que también nos va a ayudar a hacer el tratamiento de virus de papiloma. De las lesiones, porque una vez que se adquiere el virus, no hay manera de tratarlo. Lo que tenemos que tratar son las lesiones que ocasiona el virus en el tejido de la mujer. Más no quitar el virus. El virus no lo podemos quitar. Más no quitar. Más no quitar. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina